He nacido en Tíbet, por eso soy tibetano y vivo aquí porque los gobiernos chinos, invasión, invadido Tíbet y después incluso cuando tenía solo cinco años, mi propia madre, los chinos mataron, entonces nada, yo exiliado del Tíbet a Nepal e India desde pequeño, entonces un niño de calle mendigando en India y Nepal, después el gobierno tibetano y el gobierno indio nos ha ayudado, entonces conseguir o recibir enseñanzas, educaciones, por eso ahora después de India he venido aquí en Barcelona, un pequeño grupo españoles o catalanes, entonces está interesado al budismo, entonces yo he venido aquí como traductor de unos lamas y después final yo quedé aquí en Barcelona y ahora llevo eso de la fundación de Casa Tíbet de Barcelona como un centro, una fundación para dar a conocer del Tíbet a nivel cultural, solidaridad y historia y arte del Tíbet. Tíbet no tenemos vender, Medin Tíbet, de cosas no hay, solo hay Medin China ahora, pero Medin Tíbet tenemos una filosofía, una cultura bastante humano y bastante rico para conseguir paz y el valor de la vida. En realidad todas las religiones tienen el mismo mensaje, no sea Jesús y el budismo y después tenga compasión y amor hacia todos los seres y por lo menos si no puede ayudar a alguien, por lo menos no haga daño a nadie. En este caso cuidar a ti tus interiores y también por lo menos incluso amar a tus prójimos. Esta es la esencia, es muy parecido. En el caso del budismo, hablando, hablando mucho, la compasión y la sabiduría es la esencia de todos los enseñantes del Buda, ¿no? En el caso de que persona que no tiene compasión es muy frío, ¿sabes? Y persona sin sabiduría entonces es muy ignorante, lleno de emociones negativas, muy orgulloso, muy enfadado, muy agresivo. El budismo es como, ajá, como corte inglés, corte inglés, ajá. Podemos ofrecer mucho, muchas cosas para cada uno. Igual que el islam reza a Allah. En occidente, no gente joven o muchos mayores también, no sabe el valor de la vida y después desgastando de forma mal y no aprovecha muy bien de nuestra vida. Ya que somos humano, no somos animal. Quiere decir que los humanos tienen mucho sentido de la vida, muchos valores que tenemos. Los humanos tienen una potencia muy importante para despertar nuestro espiritual, nuestro interior, no solo comer y dormir solo. Los humanos pueden comunicar tu interior con Dios, con Buda. Es suficiente, es muy parcial. Amar hacia todos los seres, conocido, desconocido.